Hola amigos como están, en este video les mostraré como descargar el famosísimo libro padre rico, padre pobre. Ya sea para su smartphone o su computadora. En el primer comentario y en la descripción dejaré el enlace para descargar el libro. Una vez estando en el enlace, esperamos solo 5 segundos de publicidad. Una vez pasados damos en saltar publicidad. Como ven rápidamente nos mando al sitio de descarga, solo damos en descargar y listo ya tenemos el archivo en formato EPUB. Simplemente lo abren con alguna aplicación que se encuentre en la Google Play. Pero si lo quieres leer en tu computadora, es necesario que tengas descargado otro programa, el enlace lo deje también. En la descripción del video, y su nombre es AscrimiBook. Esta vez les dejaré el enlace directo a Mediafire para no saturarlos de publicidad. Ahora simplemente lo descarga e instala. Se nos abre la página web oficial del programa. Simplemente la cerramos. Ahora abrimos el programa. Damos clic aquí en añadir libro. Y buscamos el libro que acabamos de descargar. Y listo amigos ya tenemos el libro. Cabe recalcar que este formato es mejor para dispositivos móviles. Bueno se despide su amigo David Reptil. ¡Suscríbete al canal!